Estamos aquí con tres organizaciones que han trabajado muy duros para en Carolina del Norte. All on the line y de North Carolina Project. Como dijimos antes, si se puede dejarse en silencio, podemos usar la cajita de preguntas después. Si tenemos preguntas y sin esperar más, le voy a pasar a libro de en la línea. Y va a tener alguna trivia de la Corte Suprema antes de empezar la conversación en panel y luego vamos a tener una llamada de acción. Gracias, Katy. Hola a todos. Está muy estoy muy contenta de estar con ustedes esta noche. Qué bueno ver a todas esas personas aquí. Hablar de las elecciones judiciales y vamos a hacer una encuesta pequeñita. Les invito a participar. Son tres preguntas nada más. Lo vamos a dejar como un minuto y luego vamos a hablar de las respuestas juntas. Entonces tomen algunos minutitos si se pueden. Parece que ya lancé la encuesta. Ya sí, entonces leen las preguntas. Si pueden dar sus respuestas mejores. Pensamos que. Y va a ser bueno ayuda o aprender más de las elecciones y la la Corte Suprema Suprema en general. Ya veo muchos participantes. Gracias por a todos que están participando. Les vamos a dar como 30 segundos más. Un recordatorio ponte en silencio. Yo. Pero no, 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 no. Vamos a darlo. Unos minutitos. Un minutito más. Solo 60 por ciento han participado. Si alguien más quiere participar ahora, ese momento. Bueno. Bueno, buenísimo. Gracias a todos. Vamos a terminar la encuesta y vamos a compartir los resultados. Si pueden ver los resultados de la encuesta. Bueno, en la pregunta número uno. Cuántos jueces se sientan en la Corte Suprema de Carolina del Norte? Parece cuarenta y dos por ciento de las personas que respondieron lo tienen correcto. Si hay siete, hay seis jueces asociados y uno que es el juez. Hay cinco millones trescientos noventa y uno mil cincuenta y quinientos uno votos emitidos en la carrera de 2020 para presidente del Tribunal Supremo. Cuál fue el margen de victoria sesenta y cuatro por ciento si lo tienen correcto. Más que cinco millones de votos que emitieron ganado, ganaba por cuatrocientos uno votos. El Paul Newby, que es el juez principal e derrotó a uno que está en el Senado y habían más que ciento cuarenta y mil personas que votaron, pero no votaron en esa carrera. La tercera pregunta, muy bien hecho, muchas personas han escuchado esto antes. Cuántos asientos en la Corte Suprema de Carolina del Norte están disponibles para las elecciones en este otoño? Y parece que varios si saben que son dos asientos que están disponibles o están abiertos que van a estar disponibles este otoño. Son Sam Irvin y los candidatos son Sam Irvin y en el asiento tres, no creo que es el cinco que les están. Está se está presentando para la reelección. Y él está buscando un término segundo de ocho años, es demócrata y es republicano y están en el asiento cinco. Y la jueza Robinson y se va a jubilar y Lucy Enman está en contra de Richard Dykes en el asiento tres. Bueno, ahora quiero. Creo que tienen podemos ya quitar si. Ahora queremos empezar con la conversación. Gracias por participar. Lo siento si no vieron las preguntas. A veces las encuestas no salen en las pantallas de algunas personas. No sé por qué. Y lo voy a pasar a sales con no Cornilias, que nos va a facilitar la conversación. Esta noche es organizadora regional con el proyecto de Carolina del Norte, que fue parte de la preparación de este evento. Y estamos muy contentes que está moderando este evento esta noche. Entonces te lo paso a ti. Celeste. Hola a todos. Soy Celeste. Soy graduada de la Universidad de Carolina del Norte. Ya tengo. Este evento es para mí porque yo he estado aprendiendo mucho sobre el sistema tribunal y queremos que participen. Celeste, disculpen, pero puedes hablar un poquito más despacio. Los intérpretes les están pidiendo. Disculpe. Lo siento. Es algo muy, muy rápido. Les doy un segundo para actualizarse. Una de las cosas bonitas de Carolina del Norte es que eleccionamos en las los jueces en el nivel de distrito de apelaciones y la Corte Suprema y después de la Corte Suprema. Luego vamos a la Corte Suprema más alta y no eleccionamos a esas personas. Entonces queremos. Ya vamos bien. Entonces vamos a presentar a los panelistas que nos van a hablar de la importancia de los jueces, como y las elecciones que están más abajo en la el voto, la votación. Ahora tenemos que es profesora en Wake, profesora en Wake Forest y es periodista. Hola a todos. Gracias por la presentación. De nada. Gracias por estar. Ahora tenemos en el señor Romano, que es la encargada directora de organizar trabajo coordinativo del. Yo soy Tara Romana. Ella hizo la directora de Prochoice North Carolina. Disculpe este. Entonces hacemos trabajo promoviendo los derechos al aborto en el estado. La madre porque tú. Lo que no sirve. No sirve. Gracias por eso. Lo que no sirve. Yo soy por eso, Norcarolina. Luego es mi profesor de North Carolina e. Entonces lo lo voy a hablar breve y decir hola nada más. Gracias el próximo. Ahora tenemos el señor posado de cual en sí y es el director de trabajo organizativo y puedes decir hola. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por tenerme aquí y solo quiero hablar, decir gracias por tener interpretación a los organizadores. Entonces luego Billy Correa es un analista básico de políticos. Todo nos puede dejar saber de cómo nos afectan las cortes, cómo sus decisiones van a impactar a todas nuestras vidas. Gracias, Celeste. Soy Billy Correa y el Trabajé muchos años en Washington DC, pero hace cuatro años me mudé a Carolina del Norte para enfocar de lo que está pasando aquí con la Corte Suprema y otras cortes en Carolina del Norte. Estoy contenta, está contento estar aquí esta noche. Entonces, gracias a todos los panelistas por estar aquí esta noche. Estamos muy contentes que están aquí. Si pueden poner preguntas en el chat, la algunas personas van a estar mirando el chat para ver cuáles son las preguntas. Cada panelista va a recibir dos preguntas hechos por mí. Y si en algo allí que te inspira a preguntar algo que puede inspirar a tu red y pueden hacer la pregunta todos estamos listos. Sí. Hola, vamos a empezar con Paul. El sistema judicial del Carolina del Norte puede ser confundido para los que no están familiarizados. Nos puede explicar cómo funcionan estos sistemas en las cortes federales y estetales y cuáles jueces son nombrados en vez de elegidos. Si voy demasiado rápido, por favor, por favor, déjenme saber. Hay dos diferencias entre las cortes federales y estetales. Uno es el tipo de caso y el otro es la escala. Eh, violaciones de leyes y federales y otras cortes federales. Las cortes estatales manejan más casos de los federales y hay más jueces estatales. Se eleccionan, se elijan los del del estado y no de los federales. Tenemos diferentes cortes superiores. Muchos eh cortes tienen diferentes cortes en otras partes del del condado, pero no es muy usual ver un juicio de asesinato en la corte principal. Pero aquí en Greensboro y en High Point hay dos cortes superiores y es muy no es muy usual. No hay muchos condados que tienen una corte más. Hemos hablado de las elecciones estatales en la Corte Suprema. Los demócratas tienen cuatro y los republicanos. Tres jueces y Richard Dietzer, Sam Irvin en contra de Trey Alvin, el republicano. También hay cuatro asientos de la corte de apelaciones. Tenemos tres asientos judiciales, eh, dos asientos en el condado de Guilford y además dos del distrito. Y todos están en la son candidatos únicos que que no tienen a alguien en contra. Un punto más es que hablamos de la importancia de eleccionar a los elegir a los jueces, las cortes, los jueces federales tienen experiencia como jueces. Por ejemplo, Catherine Eagles es una jueza federal aquí, pero también antes fue una jueza del distrito local. Entonces, cuando están votando por estos jueces locales, es algo que pueden subir a otros puestos más altos. Es algo que tomar en cuenta. Sí, eso es bueno que se tiene que votar en todas las elecciones porque nunca se sabe quién va a hacer algo en el futuro. Nuestra pregunta segunda es para Paul. ¿Cuáles son las amenazas que ves y cuáles son? ¿Cuál es el papel del de los jueces? Hay varias amenazas que salen. Yo estoy preocupado por las amenazas en contra de la enmienda primera. Por ejemplo, se puede llegar a ver que se cambia eso, que se va a cambiar la manera de responsabilizar a la gente. Hay otro caso que se llama Moore B. Harper. Es un caso que de que a lo mejor va a subir a la Corte Suprema en octubre en su próximo turno. El Harper, el señor Harper, que es nuestro el encargado de la Cámara de Comerciamientos y se ha. Eso se ha estado pasando desde que el momento en que empezaron a dibujar las líneas de de nuevo en 2010. Entonces, aunque hemos estado una un estado mezclado y morrado hubiera dado cuatro catorce asientos, aunque estamos divididos y de manera igual entre republicanas y demócratas. Y en 2021, en esta elección que está por venir, vamos a usar el mapa que han dibujado de nuevo. Se apelaron eso a la Corte Suprema. Pero fue algo que fue interesante para los líderes legislativos, pero la terroría de la legislatura independiente que se determina que. Entonces, en este ciclo, ciclo y también lo que han hecho en el pasado en la Corte Suprema, es posible que no pueden parar a la legislatura si la Corte se pone de acuerdo con la terroría de legislatura independiente. Así que se va a considerar en octubre este caso Morby de Harvey. Gracias por eso, señora Barber. What policies is your organization tracking in other states that could be in play after November if Governor Cooper vetoes, veto is not protected? What is your greatest fear from state Supreme Court courts, given that the U.S. Supreme Court has recently done? ¿Cuál es la amenaza más grande, según ustedes? Puedo repetir la pregunta. Gracias por la pregunta. Y antes de entrar en esto, pues somos la organización estatal más grande y de más larga data trabajando para protecciones LGBT durante más tiempo. Y un papel que tenemos en esta misión, como han dicho, es de rastrear todas estas políticas. Y algunas cosas que estamos viendo son las leyes que han salido en Arizona, Texas, Florida y otros estados que pueden poner en blanco los deportes para jóvenes transgénero o negar la capacidad de personas transgénero de tener el cuidado que afirma el género. Y hemos visto diferentes propuestas de ley, como por ejemplo, don't say gay o no digan gay en Norte Carolina, fight back, nuestra versión de esta ley. Y no solo eso, sino políticas que se han creado en todo el estado. Y que idealmente se van a ver en las cortes, ¿no? Sabemos que pueden vetar cualquier propuesta de estas. Y la Asamblea General, para asegurar el veto, la Corte Suprema va a ser la última línea de defensa. Estamos viendo cómo asegurar de que en este proceso estamos escogiendo candidatos y candidatas que son pro igualdad. Y lo que pasó en el caso Dobbs, pues sabemos que la Corte Suprema puede votar o retrasar algunas protecciones de estas protecciones y derechos que ya hemos ganado. Y lo van a poner de nuevo a los estados. Y esto tiene que ver con Carolina del Norte, donde estamos peleando por algunos de estos derechos. Ya he mencionado algunos. Las leyes de no discriminación que posiblemente vamos a ver en las cortes. Es la posibilidad de tener que considerar de nuevo la igualdad en el matrimonio. Estoy viendo el calendario legislativo ahora. Es extremadamente importante tener jueces que van a trabajar para la igualdad y la justicia. Sí, parece que es algo importante para Norte Carolina. La siguiente pregunta. ¿Qué impacto puede tener la Corte Suprema en la comunidad LGBT y qué leyes van a beneficiar a estas comunidades más? Pues la corte va a ser una gran ayuda o va a bloquear los derechos LGBT. Depende de quién estamos votando y quién va a estar en la corte. Estamos viendo asuntos como protecciones para jóvenes transgénero. El cuidado que afirma el género, la no discriminación para plasmarlo en la ley. Y no solamente en la Corte Suprema de Norte Carolina, sino en otras partes. Las elecciones queremos tener personas que están pro igualdad porque si es alguien de la Corte Suprema o de distrito o la Corte Suprema. Si hay personas que están entrando a estas cortes necesitamos las personas transgénero o no binarias, tenemos que asegurarnos de que las cortes van a afirmar su humanidad y su existencia y no traumatizar aún más las comunidades en estos espacios. En cuanto a políticas que queremos ver, hay una amplia gama, no sabemos que el movimiento LGBT no existe en un silo, sino que trabajamos de cerca con aliados en los movimientos de derechos reproductivos, derechos del voto, derechos de inmigrantes. Porque todas estas políticas tienen que ver con la equidad en la votación. Cuando aseguramos de que las mujeres tienen el cuidado reproductivo que necesitan, que hay protecciones para comunidades inmigrantes y que hay estas leyes de no discriminación y el cuidado que afirma el género asegurado. Para nuestros jóvenes transgénero, pues esto significa que todo el mundo va a estar más seguros y sabemos que no estamos sencillos. Así que moviendo hacia adelante, queremos trabajar con todos los aliados en los movimientos de justicia social para asegurarnos de que estamos protegiendo a las personas transgénero o LGBT o a en paralelo que las otras comunidades. Entonces, puedes explicar cuál es la decisión que ha salido en la Corte Suprema y cómo va a afectar a Norte Carolina, especialmente si no tenemos jueces en la corte que no van a protectar los derechos de las personas. Entonces, pues, gracias por tenerme aquí. Gracias. Y voy a rápidamente asegurarme de que sabemos cuál es la decisión, que salió el 24 de junio y es un caso de Mississippi que básicamente ha cambiado Roe v. Wig, que era un presidente que teníamos durante como 50 años, que era un compromiso entre el derecho de las personas de hacer sus propias decisiones en cuanto a la salud reproductiva y los intereses de los estados en proteger los derechos. Esto ha sido un compromiso y significaba que los estados no pueden negar el servicio del aborto. Y así que no han podido prohibir el aborto en los estados. Y hay ciertos estados que han restringido el aborto no médicamente necesario, pero no han podido violar a Roe v. Wade esta decisión. Y la decisión Dobbs terminó este presidente legal durante 50 años y ha quitado el derecho de muchas personas de acceder al aborto seguro. Y en Carolina del Norte no cambió nada. No hemos tenido una prohibición desencadenante en el lugar que iba a prohibir el aborto y no teníamos una ley pre-Roe o pre-73. Así que hemos estado en una posición única en el sureste y hemos trabajado muy duro para esto como defensores, cambiando el liderazgo político, asegurándonos de que el liderazgo sabía lo que había en cuestión. Y hemos trabajado bastante duro. No sabemos cuánto va a durar esto y por eso quería hablar un poco sobre cómo la Corte Suprema del Estado puede impactar a el acceso al aborto seguro porque las personas en todo el Estado pues tenemos estas prohibiciones de aborto seguro y hasta el cuidado del aborto espontáneo y diferentes medicamentos que se pueden usar durante el embarazo. Esto está creando bastante confusión entre pacientes y proveedores de servicios médicos. Y esto es donde las Cortes del Estado, de los Estados pueden tener su impacto. Algunos Estados dicen ya no debemos cuestionar esto. Después de la decisión Dobbs, pero los, las Cortes estatales y federales están viendo las cosas de diferentes formas. Vemos que algunos estados pasan restricciones del aborto después de la decisión Dobbs y después proveedores y clínicas van a la Corte o federales o estatales para decir no se puede establecer esta ley y estas son las razones. Y así una corte puede poner una orden restrictiva. Tara, ¿puedes hablar un poco más lento, por favor? Sí, perdón, sé que hablo rápido. Entonces, básicamente, básicamente, las Cortes son lo que están manteniendo el aborto como algo legal, un servicio legal en muchos estados. Y tenemos como, pues, esto ha pasado en Wyoming, en Dakota del Norte, Georgia, Kentucky, Virginia Occidental, Carolina del Sur. Lo que estamos viendo es que las Cortes estatales pueden tener un papel y no debe depender de quién está en la Corte Suprema del Estado. ¿Cuál va a ser el resultado? Porque estamos viendo jueces que pueden ser imparciales y justes y que creen que todos cabemos o estamos bajo de la, bajo de la ley y que se aplica de forma equitable. Sí, sí es importante quién está en la Corte, pero lo que estamos buscando son personas imparciales. Y así es el estado del acceso al aborto en Norte Carolina por ahora y lo que estamos viendo cuando vemos adelante en las elecciones que vienen. Ok, gracias por la respuesta. Mi siguiente pregunta para ustedes es, ¿cómo la elección de las Cortes van a impactar los derechos civiles y los derechos en general, reproductivos, etcétera, para cualquier persona en Norte Carolina? Es una buena pregunta. Creo que una de las cosas que las personas tienen que entender es lo que esperamos que va a pasar en enero de 2023. Pase lo que pase con las elecciones o la elección estatal legislativa, vamos a ver el liderazgo antiaborto y los políticos que van a tratar de pasar nuevas restricciones en cuanto al aborto. Sabemos que lo van a hacer. Queremos tener un veto y que se va a respetar el veto, pero estamos esperando estas propuestas de ley. Y si se pueden pasar, pueden terminar en la Corte Suprema del Estado. Y solo porque el Estado, los estados ya pueden restringir el aborto tal como quieran, no significa que todas las leyes van a pasar en las cortes. Entonces, una de las cosas sobre el acceso al aborto y los derechos reproductivos es que hay otros derechos conectados con eso. Así que tienes como derechos de privacidad, el derecho de hacer decisiones personales sobre la salud, el derecho de viajar, de compartir información, el derecho de contra la discriminación de género. Estas son cosas que pueden surgir en las leyes que van a pasar posiblemente en Norte Carolina y pueden terminar en la Corte Suprema. Así que pueden haber formas de que la Corte Suprema del Estado están considerando leyes a base de la Constitución del Estado. Los estatutos que tenemos ahora pueden considerarse no constitucional o no manejables. Entonces, no hay mucho que podemos hacer en cuanto a la Corte Suprema. Ya han hecho su decisión en cuanto a Roe, pero la Corte Suprema estatal sí es un lugar donde podemos ir para examinar leyes que son inconstitucionales o que atacan otros derechos que son interconectados con los derechos que estamos considerando. Estas son las cosas que pueden aparecer frente a la Corte Suprema del Estado y estamos preocupados sobre esto. Queremos enfocarnos en la elección para la Corte Suprema este año. Gracias. Gracias por toda esta información. Ha sido extremadamente impactante para mí y yo estoy muy informada, así que no puedo imaginar lo que ha significado para los participantes esta noche. Ahora tenemos a Attorney, al abogado Boyce o la abogada Boyce. He estado en clases con usted durante dos años, así que sé que tiene bastantes cosas para decirnos cómo los jueces y las jueces impactan nuestras vidas en un par de frases. Y como abogada o abogado, puedes compartir un momento cuando los jueces han protegido o defendido los derechos civiles. La primera parte es cómo los jueces impactan nuestras vidas, primero porque nos ayudan a resolver los conflictos. Es la primera cosa que hacen los jueces en nuestro modelo criminal o civil. Los jueces nos ayudan a resolver los conflictos o las disputas están ahí para decidir asuntos de evidencias admisibles. Y cuando hablamos de la corte de nivel de distrito, no solamente esto, sino que también son como jueces y jurados en uno porque deciden si alguien es culpable o no. Y va a ser difícil pasar por esta vida como ser humano, evitar las disputas que terminan en la corte. Si es por una infracción de tráfico o cualquier otra cosa, de alguna forma las cortes van a tocar tu vida. Y los jueces son como embajadores para el sistema judicial o de justicia criminal. Así que espero que esto conteste a parte de la pregunta. ¿Y cómo protegen los derechos? Lo primero que hacen los jueces, las jueces, cuando hablamos del proceso de justicia criminal, lo primero que hacen es de informarles a las personas de sus derechos, dejándoles saber que tienen el derecho a tener un abogado y poder representarse a sí mismos también. Primero, lo que hacen a día a día es asegurarse de que las personas conocen sus derechos, que tienen el derecho a un abogado y también les hacen saber que tienen el estado de mantener el silencio. Dicen todo el tiempo, deja de hablar, puedes hablar con tu abogado. Y eso es lo que hacen los jueces todo el tiempo. Protegen el derecho a la representación y también que conozcan sus derechos. Gracias, abogado Boyce. Ha sido el abogado Boyce y el programa Law and Order que me enseñó sobre los derechos. Miranda, en tu opinión, nueva pregunta, ¿cuál, cómo es un juez o una juez que es buena? ¿Y cómo los votantes podemos aprender sobre los candidatos para tomar una decisión informada? Primero, cuando hablamos de abogados, de juicios, primero se puede considerar el temperamento o el carácter de la persona en cuestión. Podemos preguntar a abogados. No todo el mundo tiene amigas que son abogados, pero podemos ir a acudir a personas que conocen lo que están haciendo las y los jueces en la corte. Estas son las personas más informadas, los abogados. Si quieren saber lo que está pasando en la corte, que pregunten a los abogados. Y antes de acudir a las urnas, pueden preguntar a abogados. Pueden preguntarles cuál es el carácter de este juez. Y otra cosa importante que quería mencionar en la última pregunta, hemos hablado de la resolución de disputas, pero también hay el papel de las cortes apelativos o de apelación. Felizmente, la Constitución y el sistema que tenemos, tenemos estas válvulas de seguridad, que son el proceso de apelación. Se tiene el derecho a apelar la decisión de los jueces en la corte y se puede ir a otro nivel. Está una corte de apelación o un tribunal de apelación donde deciden disputas legales, como por ejemplo, cuál es la ley y cómo se va a aplicar. Y a veces tienen o establecen precedentes, que son la parte importante de ir a las urnas y votar para los jueces de apelación del tribunal de apelación. Es importante porque van a estar poniendo los presidentes. Cómo van a ser las leyes en el futuro o cambiando. Las leyes, como cuando anularon Roe versus Wade. Y normalmente empiezan, los jueces empiezan en las cortes de juicios en algún nivel. Entonces, pueden preguntar a los abogados que han practicado frente a estos jueces que van a ser candidatos en la votación. ¿Cuál es el carácter de tal persona, tal juez? Conocer el partido del juez puede dejarte saber cómo es su forma de pensar o cuál es su compromiso político desde la corte o el tribunal de apelación. Pueden preguntar a las personas que están en esta profesión, ¿no? Si no son abogados, pues quizás no saben lo que está pasando en la corte, pero la mejor persona de preguntar va a ser su abogado o civil o criminal. Que pregunten siempre a las abogadas en cuanto a estas elecciones judiciales para saber quién está en la boleta. Y, pues, me conocen a mí y otras personas. No todo el mundo tiene acceso a su abogado, pero siempre es bueno preguntar. Y pueden preguntar quién está en la votación y cuál es su opinión. Gracias. Gracias por las respuestas. Y sí, siempre voy a ti para todas las cuestiones importantes de mi vida. De todo, ¿no? Y ahora tenemos a Billy. Tenemos una buena pregunta para ti. ¿Cómo los políticos han tenido, han tratado de influir en las elecciones judiciales en el pasado? ¿Y cómo han reaccionado los ciudadanos? Billy, un recordatorio para los intérpretes que hablo un poco despacio, ¿no? Sí, despacio. Gracias. Entonces, yo empezaría. Pues, hace 10 años, los republicanos han dominado la legislatura y ha sido la primera vez en más de un siglo que han controlado la legislatura. Entonces, en ese momento había un memo que circulaba entre los republicanos y creo que se titulaba algo así como cómo el partido republicano puede mantenerse al poder por 113 años, que es la cantidad de tiempo que los dematas han estado en el poder antes de ser republicanos. Y esto ha descrito una forma de mantener sus distritos manipulados de votación. Recientemente habían manipulado los distritos para las comunidades negras en todo el estado y de demócratas en todo el estado. Y este memo básicamente se trataba de cómo evitar que la corte destruya su manipulación partidista de distritos. Y decía, si se pierde la corte, se pierde la guerra. Y decía que la legislatura y pues hacer todos estos cambios en cuanto a las elecciones o los distritos para elecciones para ayudar a candidatos republicanos para ganarse. Y lo primero, se trataba del financiamiento público para las elecciones o las campañas electorales. Y así se trataba de evitar una cantidad de donaciones de donantes. Y en vez de eso, pues ha sido un programa muy popular y participaban demócratas y republicanos y ayudó a diversificar las cortes. Muchos candidatos que no tenían conexiones con donantes muy grandes y ricos han podido postularse para la Corte Suprema del Estado y la Corte de Apelación. Pero crearon este programa y luego hicieron elecciones judiciales partidistas. Y hemos sido uno de los primeros estados en hacer este cambio. y a medida que venía la elección de 2016, sabíamos que los votantes iban a poder escoger la mayoría en la Corte y trataron que iba a ser demócrata. Y entonces han tratado de cancelar las elecciones de 2006 antes de que pasara esto. Pero esto se rechazó en las Cortes y las elecciones pues pasaron y si las personas votantes eligieron a Mike Morgan progresista y ahora han tenido una mayoría demócrata. y luego la legislatura los republicanos han estado muy enojados sobre esto como pueden imaginar porque ya estaban en riesgo sus distritos manipulados de forma partidaria. Y había unas protestas muy fuertes y en los medios también había muchas voces de protesta pero en 2018 la legislatura puso una enmienda constitucional que les iba a dar la posibilidad de llenar los escaños vacantes en en la legislatura pero las posantes tenían que aprobar esto y luego también había una elección crucial de la Corte Suprema. Anita Earls abogada de derechos civiles se postulaba para la Corte Suprema del Estado y había demandado a la a la Corte Suprema en cuanto a la manipulación de distritos de votación y ahora iba a tener su escaño en la Corte Suprema del Estado donde la Corte iba a tener el poder de parar la manipulación partidista de distritos y pasaron diferentes leyes para dañar la campaña de ella pero no ha sido en manos de los republicanos sino de leyes votantes y en 2018 rechazaron las enmiendas creo que unas pocas personas aprobaron y luego pusieron a Anita Earls en la Corte Suprema del Estado rechazando los intentos de la legislatura de asegurando que la zona republicano iba a quedar con su escaño y luego ella ha hecho bastantes avances en cuanto a la ley si estoy acá me escuchan no no me escuchan tu audio está recortado no sé lo que está pasando quizás si puedes apagar el video no no se escucha no está mejor quiere salir y regresar cuando billy es Ahora que Billy está manejando eso, Amber, ¿podemos recibir una pregunta del chat? You can just ask it out loud. I don't have to say it. You can turn your mic on. ¿Lo puedes decir? Yo no lo tengo de qué decir. Si puedes prender tu micrófono. Una de las preguntas que vi es ¿Qué es el tempramento judicial y cuáles son las calidades que importan? Creo que el abogado Boyce, yo también puse mi respuesta en el chat. Es la manera en que los jueces actúan con la gente, cómo se puede acercarse. Si son justos, si escuchan los las discusiones legales, a veces están como un poco necios y trabajamos mucho como abogados, crear nuestro argumento legal. Y es muy importante. Pues queremos saber, no se escucha bien. Es como se entra la gente, como se usa la, la corte. Bueno, muchas gracias por su respuesta. La próxima pregunta del chat es que para el abogado Boyce o cualquier persona que quizás tiene esa respuesta, porque yo acaba de conocer a la Asociación de Abogados de Carolina Norte. Si la Asociación de Abogados publica información sobre los jueces individuales, algo sobre ellas, su comportamiento, sus decisiones. Yo sí emitan encuestas, pero en mi empresa no me gusta la participación. Yo quiero que los jueces lleguen a su trabajo, no quiero aplicar presión, porque los jueces sí ponen atención a esas personas, a esas cosas, si no son populares o si salen al fondo. Yo no participo, yo no participo, participo en eso, pero sí hacen encuestas de la Asociación de Abogados localmente. Yo no sé exactamente cuál organización es. Yo casi no pongo atención. Yo solo pongo atención a lo que hacen los jueces enfrente de la corte. A mí no me gustan tanto esas encuestas, pero sí, así pasa. Gracias. La próxima pregunta es. ¿Cómo? Ya regresó Billy. Dejamos que termine. Sí, absolutamente. Bueno, creo que casi terminé la primera pregunta, Celeste. Básicamente, en 2018 los votantes rechazaron la persona y pusieron a civil birth y ella está enfocada en los asuntos de derechos de votantes y de justicia civil. Es la primera pregunta. Entonces, la segunda pregunta es que tú sigues a las cortes de Carolina del Norte y este y este año rechazaron las cortes de las los mapas que rehicieron. Bueno, si puedes hablar del estatus de cómo se puede impactar esos asuntos, estas elecciones de este año. Sí, absolutamente. Pues básicamente, pues básicamente, como mencionaste, la la corte rechazó los mapas que cambiaron y trataron de implementar y tenemos un unos distritos mejores. Ahora que las cortes intervinieron y eso solo fue porque los votantes protegieron a las cortes en 2016 y 2018, protegieron a las cortes y luego las cortes protegieron a la gente. Rechazando estos mapas, pero solo son temporarios y estos cambios y el año que viene se tienen que dibujar de nuevo los mapas. La legislatura y si los republicanos tienen mayoría en la legislatura van a tratar de cambiar los mapas de los mapas de nuevo y el hecho de que eso va a ser. Un clave en el año que viene y por eso las elecciones están clave para en esos distritos de elección en en distritos que no discriminan en contra de un grupo de votantes o otro, un partido u otro va a salir todo en la Corte Suprema del Estado. Y después de intervenir, después de que la Corte interviniera, luego si eleccionamos una mayoría republicano, van a hacer de nuevo esa decisión y van a hacer legal estos cambios de los mapas. Y eso tiene que estar los votantes, tienen que estar pendientes de eso, pensando en las elecciones para la Corte Suprema este año. Gracias por esos pensamientos, esas opiniones y tengo una pregunta para los periodistas y los abogados y por eso es North Carolina. También está en esta llamada. Señora Romano, el. Cuando retrasaron lo del aborto, fue estatal o federal. Esto fue juez federal que nombraron a ese lugar. Eso no tenía que nada que ver con nuestros jueces estatales. Y esto puede ser algo, una pregunta para todos. Ahora que muchos de Carolina Norte no tienen afiliación. Un juez puede presentarse para una carrera sin escoger partido. Sí, deben ser, pueden ser, pueden ser independientes. Mencioné en el chat que muchas personas que no tienen afiliación no realmente son dependientes políticamente. Lo hacen porque una persona que no tiene partido puede votar en cualquier parte. Primera de partido de cualquier partido. A veces dicen que son republicanos y están en un lugar muy azul como Greensboro. Quizás quieren votar por algunos demócratas que quizás son más moderados y luego votar en la elección general. Entonces, si es la verdad que los votantes que no tienen afiliación, sean su ha subido el, 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 el número, pero no tiene, no necesariamente significa que son independientes. Tenemos dos, dos, dos preguntas del chat, tenemos tiempos para hacerlos, sí, así es, es, tenemos tiempo y yo tengo una más. La primera pregunta es para todos en el panel. Yo también puedo ofrecer algo. ¿Cómo afectan los sesgos independientes de los jueces a sus opiniones y si los jueces son políticos? ¿Cómo los sesgos afectan a las decisiones de los jueces si son políticos? Si yo puedo decir algo, la respuesta corta es que no deben ser así. Sí, pero no es realístico que podemos creer, creer que dejan los políticos, las políticas en la puerta cuando entran a la corte. Pues queremos que lo hacen así, que lo hagan así, pero como abogados tenemos que ser justos y acercarnos a los clientes y dejar nuestros pensamientos al lado. Pero en la vida verdadera no lo hacemos siempre y así que no es realístico esperar esto de ellos también y es una posición política también. Entonces, si piensas en eso que te elijan, tienes un deber a si quieres llegar a tener el puesto de nuevo, te va a afectar cómo respondes a diferentes preguntas, ¿verdad? Y entonces yo no puedo creer que están dejando todo al lado. ¿Alguien más quiere comentar? Yo lo que diría yo es que las cortes deben ser no políticos, pero lo que pasó antes de 1865, lo que estaban haciendo antes de ese año, desde ese momento han considerado a las cortes como políticas. Quizás desde la decisión de Dred Scott se han se han convertido en algo político que quizás tienen una tarea ahora. ¿Alguien más? Este sí, sí pueden seguir. ¿Sigues? Disculpe, yo quiero hablar un poquito más de la segunda parte de la pregunta es que como sabemos que estos jueces van a estar usando su poder para lo bueno o para ser justos. En muchas organizaciones están están aquí y algunos se han puesto en el chat, pero muchas organizaciones están investigando cómo votar en el pasado de los jueces que están haciendo y diciendo en sus campañas. Y como mencioné, pues nos gustaría tener jueces que no son políticos, pero no va a pasar así, es una posición, es un puesto político y no nos no se deja. Y como parte de este proceso político, como sepan lo que los que han participado detrás de la de proceso, siempre se llenan encuestas para diferentes promociones. Hay diferentes cortes del nivel distrito hacia hasta la Corte Suprema, entonces saber qué hacen estos jueces, se puede ver lo que han hecho en el pasado, pero también pueden poner atención en las organizaciones que ya apoyas y ya conoces. Así para ver qué dicen ellos en las comunidades y sabemos que no todos tenemos el tiempo para meternos en todos los expedientes, como cuánto tiempo han servido, cuáles son las decisiones. Entonces hay que confiar en las organizaciones que ya conocen, poner atención y quién están respondiendo y cuál es el trabajo que están haciendo. Tenemos una pregunta más que me mandaron. Yo sé que puede ser un poco complicado porque muchos de nosotros queremos estar optimistas. Entonces, entonces, si no se sienten cómodos, responder, díganos cuál es tu miedo más grande si no tenemos jueces que luchan por la gente y todos los derechos civiles. Pueden responder como quieran. Mi miedo más grande es tener 10 años más de lo que hemos visto en Raleigh, más propuestas de ley en contra de la gente trans o del aborto. Y si no tenemos una corte que va a parar eso, creo que más de estas propuestas se van a convertir en ley que antes y quizás se pueden votar para estar en poder por otros 10 años más. Sí, pero tenemos la oportunidad de este año para hacer algo y solo para agregar algo hemos visto el en la naturaleza radical de la legislatura y no no queremos pasar mucho tiempo pensando de manera negativa. Pero en muchos casos está en riesgo nuestro futuro. Estamos viendo protecciones para los jóvenes, la salud, el cuidado de salud, la habilidad de escoger y muchas cosas que van a van a estar en frente de estas cortes. Y tenemos que ver qué quieren hacer los republicanos y trataron hacer en la última sesión y luego si se puede imaginar que todo eso salga adelante y están apoyando a esas posiciones radicales. Y como ya mencioné, hay mucho que están en riesgo, pero también me gustaría decir que mientras esto es algo que debemos sobre que debemos preocuparnos. Hay muchos políticos que están tratando de luchar por la comunidad y asegurar que se escuchan las voces para la justicia, pero es nuestra meta. Y pues, por supuesto, reconociendo la importancia de estas propuestas que puede ser terribles, que si no entran las personas correctas, se necesita usar eso para movilizar a las comunidades, llamar a tus amigos, registrarte, contar la importancia de estas carreras. Porque no nos ayuda si se quedan allí en lo negativo, necesitamos usar eso y encontrar ese poder que tenemos para empujar a la gente y decirles. Si no quieres ver que limiten a los derechos de los votantes o si no quieren que siga el ataque a la comunidad LGBT, que de Q, si no quieres ver que. Que afectan a las comunidades en el estado, necesitamos salir a votar. Yo me gustaría contribuar, pero no soy panelista. No sé si es apropiado. Yo recuerdo que no podemos hablar por un partido u otro si se queda allí en en ese asunto. Yo me yo me voy a estar y voy a tener cuidado. Soy abogada y estoy agradecida por esta sesión que han organizado y que están. Están a están hablando de la centralidad de del de la rama judicial, que es una de tres ramas. También creo que es útil tener algunas cosas similares sobre el papel de gobernador. Tres de tesoreros estatales, oficiales, locales y elecciones, porque todos estos puestos son importantes en estos estos momentos. Y mi miedo no solo es de que están en riesgo tantas libertades que tenemos, pero también que sobreviva en la planeta cuando seguimos adelante. Y tenemos que ver a todo eso en muy y enfocar, enfocarnos en eso y salir a votar para que todas nosotres no importa cómo vivimos o amamos o que nos ven. Que podemos participar en las protecciones que existen. Gracias, 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 abogadas, por lo que has dicho. Pero haciendo eco de lo que dijo ella, los jueces están normalmente en la parte inferior o en el reverso. de la hoja que se utiliza para votar y no se olviden de esto. Yo lo aprendí en la escuela cuando falté unas preguntas en un examen. Tratando de estar al tanto del chat, estoy acá. Gracias, Celeste y Cheryl, y habíamos planeado una hora y media, así que no hemos pasado la hora técnicamente, pero sé que queremos empezar a clausurar y antes de hacer eso, tenemos preguntas todavía en el chat que no hemos contestado. Vamos a tratar de obtener estas respuestas para ustedes e incluirlas en un correo de seguimiento en adición a los recursos que se han puesto en el chat. Queremos invitar las organizaciones que han creado este evento unas ya unos llamamientos a elección en cuanto a cómo correr la voz sobre esta elección, las elecciones judiciales y todo lo que está en la votación. Tenemos gente aquí de New North Carolina Project y Indivisible of Guilford County. ¿Qué? Es. ¿Querías compartir algo? O Kristen. Sí, sí, quiero compartir y Kristen, si faltó algo, me dejas saber. Sé que Kristen es fantástica con los enlaces que ha puesto en el chat. Yo soy fan de toda la vida de los socios en Indivisible 2 y he aprendido en conjunto con ellos a través de los años, durante los años, así que muy agradecida a All on the Line. Voy a ser breve, pero espero que efectiva también. Necesitamos su ayuda. El trabajo. Lecciones no solamente pasa por sí solo. Tenemos que tener la participación de todos. Todo el mundo tiene que hacer al menos una cosa. Hay muchas personas en esta llamada, pero hay miles de personas en nuestra comunidad que no están en esta llamada y lo hacemos a través. Les contactamos a través de ir de puerta en puerta, hacer llamadas telefónicas y siempre nos emociona cuando hay personas en la comunidad que quieren salir con nosotros y queremos votantes que votan en cada elección cada vez y no podemos hacer esto sin ustedes. Así que voy a colocar un par de enlaces en el chat. Y de nuevo, gracias a todos por venir, porque seguramente tienen muchas cosas por hacer, pero han venido a hacer esto con nosotros. Y yo digo que esto les hace excelente y creo que el equipo va a estar de acuerdo. Así que apúntense. Hemos puesto los enlaces ahí. No es la primera vez que nos hemos asociado con estas organizaciones y tampoco va a ser la última vez. Así que queremos seguir esto. Tenemos personas en esta llamada que, bueno, sabemos que quizás las personas que comparten nuestros valores han perdido las elecciones por unos 200, 300 votos. No podemos simplemente creer que todo se va a hacer. No hay tarea demasiado pequeña. Si salen, si vienen y participan, estamos muy, muy agradecidas. De acuerdo con eso, si están en esta llamada, simplemente pueden reconocer la cantidad de personas que pueden afectar a través de las conexiones, personas que conocen en sus vidas, sus iglesias, a sus vecindarios o en las redes sociales. Y eso es parte de la razón de por qué queremos hacer esto. Para darles contexto y puntos para la discusión en cuanto a las elecciones judiciales en particular. Y también invitarles a unirse con esfuerzos en el New North Carolina Project. Están ahí y pueden ver sus movilizaciones. Pueden participar con ellas en todos lados. Dylan ha puesto un documento con la información de contacto para todas las organizaciones que están en esta llamada, incluido panelistas y también las organizaciones que han convocado el evento. All on the Line va a estar haciendo más asociaciones con estas personas para hacer eventos y el trabajo de alcance con votantes. Tenemos tarjetas postales para compartir con votantes en el condado Guilford, particularmente para que conozcan los mapas que pueden haber recibido si la Corte Suprema no había derrocado estos mapas tan locos. Hay muchas formas de participar y nos encantaría tenerles a todos ahí. Gracias, Dylan, por el documento y vamos a seguir actualizándolo. Así, si las personas quieren hacer clic ahí, se va a incluir también en el correo de seguimiento y pueden seguir regresando a este documento porque vamos a seguir agregando más recursos. Ah, hemos tenido una muy buena conversación en el chat. Muchas gracias por su participación. Se la voy a pasar a Kathy para que comparte algo sobre Indivisible Guilford, el condado de Guilford Indivisible. Nos encanta asociarnos con personas como on the line y New North Carolina Project. Es lo mejor. Estamos haciendo muchas cosas, principalmente en asociaciones, para hacer que las personas acuden a las urnas y las movilizaciones. Tenemos muchas cosas que pueden escoger o escribir a votantes o hacer programas educativos. Yo he colocado la información de contacto en el chat. Tenemos el correo y las redes sociales nos pueden enviar un correo. Tenemos un boletín semanal que tiene una muy buena lista de las posibilidades y oportunidades. Así que que se unen, por favor. Y creo que con eso estamos listos para clausurar. Primero que todo, de parte de todos nosotros, gracias a los panelistas, han compartido tanto conocimiento y tanta pasión por su trabajo y realmente se ha evidenciado. Y apreciamos el trabajo que hacen y esta noche, esta tarde nos han dado un mucho mejor entendimiento de lo que tenemos en la línea en diciembre, en noviembre con el Poder Judicial. Así que muchas gracias por eso y les deseamos una muy feliz tarde. Vamos a mencionar la noche de cine para las personas que están en el condado de Guilford. Sí, tenemos un evento de campaña con nuestros socios para esta sesión este jueves en la noche a las seis y media. En el el Kathleen Price, la instalación Kathleen Price del evento de la biblioteca. En Greensboro y el sábado en la mañana tenemos un evento para sacar el voto con otras organizaciones asociadas en la sede del partido demócrata de Guilford County del condado de Guilford. Si quieren venir a esto, así que gracias por el recordatorio. Buenas noches a todo el mundo y muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Excelente trabajo. Gracias por estar aquí. Qué bueno verles a todos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.